Con miles de razones para leer. La lectura me hace imaginar soñar historias que de otra manera no podría vivirlas. Los libros para mí son una gran compañía. Los libros me permiten comprender la realidad y comprender la realidad me produce alivio. Para mí leer es como las manualidades, me relaja mucho. Yo leo libros de inglés para dominar el idioma y conseguir un título. Yo leo para obtener cultura. Me gustan tantas cosas de leer que no puedo resumirlo en una sola frase. A mí me gusta leer porque me divierte. Cuando leo es como que entra una burbuja de fantasía o aventura. Miles de razones para leer.